Las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York en contra del exjefe de la Policía Nacional, más allá de las implicaciones del caso, lo más impactante, según los analistas, son los señalamientos del fiscal George Berman en contra del presidente Hernández, a quien vincula con el Tigre Bonilla para transbordar grandes toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Y todo indica que existe una estrategia para investigar al gobernante hondureño en estos presuntos ilícitos. Piden al Tigre Bonilla presentarse a la justicia antes de ser extraditado. Según el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jeffrey Berman, fue en nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, que el exdirector de la Policía, Juan Carlos Bonilla, supervisó el transbordo de carga de cocaína de varias toneladas con destino a Estados Unidos. Mire, aquí la relevancia del caso es que lo vinculan directamente con el gobernante. Es que el señalamiento que se le hace a las imputaciones están referidas directamente al hermano del gobernante y el gobernante. Así lo dice el comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur. Eso es lo grave, porque que un funcionario esté imputado en un caso judicial en los Estados Unidos, eso lo vemos en todas partes. Para Orellana, los señalamientos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, vinculando al presidente Hernández en situaciones altamente graves como el narcotráfico, tienen un solo objetivo. Bueno, así como está planteada la cosa, yo creo que él está expuesto que una vez que deje el cargo, la Fiscalía va a traer la extradición. Porque es que los señalamientos son reiterados. Lo señalan con uno, con el otro, con el hermano, y ahora lo señalan con el general Bonilla. Entonces, todo eso es que va emplazando la artillería de la Fiscalía del Distrito Sur hacia la figura del que hoy no gobierna. Con la versión del exfiscal concuerda este profesional del derecho, quien agrega que la acusación contra el exjefe policial es grave y lo que procede ahora es su extradición. Esto es un bombazo completo porque el Tigre Bonilla sabe mucho y tiene mucho que decir. Y la acusación de Nueva York dice que se le acusa de actividades de narcotráfico en nombre de Tony Hernández y el presidente de Honduras, que eso es lo más delicado, en nombre de, y eso lo dice el escrito de Nueva York. ¿Qué va a pasar ahora? Hay que ver si hay una solicitud de extradición, puede que la haya y que nunca lo supimos porque aquí es secreto, no se sabe. Y es que en el documento publicado este jueves por la Fiscalía estadounidense, dice que el Tigre Bonilla ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión de por vida. Es por ello que se le recomienda presentarse de manera voluntaria. Por lo tanto, el hecho que ya lo esté señalando la justicia de los Estados Unidos, que ya fue a admitir esta acusación, deviene a que lo que sigue es que si él no se presenta de manera voluntaria, proviene la solicitud formal a cancillería de la orden de captura correspondiente para ponerlo a disposición de las autoridades de los Estados Unidos. Si me pregunta a mí como abogado, yo el mejor consejo que le podría dar sería que se presente a las autoridades de los Estados Unidos y él pueda llegar a un arreglo judicial con el gobierno de los Estados Unidos, porque nunca el gobierno de los Estados Unidos, por decirlo así, se ha echado para atrás en una acusación. Por su parte, el general Bonilla, en declaraciones brindadas a los medios de comunicación, dice estar dispuesto a presentar las pruebas que acreditan su inocencia donde sea.